¡Suscríbete al canal! En este video inicial dedicaremos el programa a una familia muy particular y querida por todos, con la presencia de invitados destacados en la farándula que rodea a los Museiri. Nos acompañan y comienzan a bajar del Museiri Bus los siguientes invitados. Él es deportista, padrazo, trabajador y simpático. Baja del bus, Dani. Ella es una idish mame, ama de casa ejemplar, madre moderna. Baja del bus, Valeria. Para completar esta mesa de lujo, baja del Museiri Bus el grupete incondicional. Débora y Carlos Mariela y Ariel Claudia y Beto Betina y Adrián Y por último, Michelle y Morris Antes de sentarme para continuar, quiero nombrar a mis fieles y eficientes asistentes. Gisele, Jacqueline y Valeria Sin la colaboración de ellas, este programa no sería el mismo. ¡Gracias, Nico! Como ya es tradición en este programa, vamos a hacer el brindis y después presentamos las secciones de la noche de hoy. Adelante, Mariela y Ariel Queremos desearles muchas felicidades, todo lo mejor para este hermoso momento, los queremos mucho. Queridos amigos, queremos desearles muchas felicidades, que siempre compartamos lindos momentos juntos. Salud Felicidades Un deseo para nuestro querido Gonzalo, que sigas creciendo rebosante, lleno de vida, comprometido con nuestra herencia judía y para Dani y Valeria, que sigamos compartiendo momentos felices como este. Felicidades Bueno chicos, queremos desearles muchas felicidades, disfruten este momento que es repetible, todo lo que vivieron antes y ahora se está cumpliendo. Bueno, los queremos mucho. Felicidades Felicidades Queridos amigos, esperamos que siempre puedan seguir viviendo alegrías de sus hijos y que cada día podamos seguir compartiendo momentos lindos. Los queremos mucho. Muchas felicidades Vale, Dani, gracias por dejarnos compartir este momento tan importante con ustedes. Los queremos mucho, muchas felicidades, pasenla lindos. Hoy veremos un macho bus impresionante. No dejen de verlo, no se lo pueden perder. Una muñeca, gin, infartante. Además, un musical inolvidable y una final que va a dar de qué hablar. Ahora, empezamos con la primera eliminación. Ahora el borillero. Quien no va a jugar el corchito, quien no va a estar en la final es... ¡Bien, Filippo! ¡Débora! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!